hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángela y antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción estamos en el mes de octubre el mes del misterio del suspenso y del terror así que les traigo esas películas coreanas que deben ver este mes el cine de terror coreano surgió a finales de los 90 y es muy diferente al occidental al igual que el terror japonés el terror coreano se enfoca mucho más en lo psicológico y en lo retorcido comencemos dos hermanas este es un clásico del terror que hizo historia porque fue una de las más tanquilleras y una de las primeras películas en llegar al cine estadounidense dos hermanas llegan a la nueva casa que su padre viudo comparte con su nueva esposa la creciente crueldad de la madrastra unida a las apariciones del fantasma de la madre de las jóvenes irá creando una atmósfera inquietante el hospital maldito esto es bastante popular y de hecho les recomiendo el vídeo que hice el año pasado sobre ese hospital la trama de la película sigue un grupo de jóvenes que se adentran un infame hospital psiquiátrico abandonado para realizar una transmisión en vivo en búsqueda de actividad paranormal los rumores dicen que varios pacientes han desaparecido dentro del hospital y que la directora se ahorcó un poco antes de la clausura del edificio el maestro de las muñecas esta es del 2004 y la pueden encontrar en youtube hace 70 años un fabricante de muñecas se enamoró de una bella mujer tan desesperadamente que construye una muñeca a su imagen y semejanza pero cuando la mujer fue trágicamente asesinada el fabricante de muñecas fue injustamente acusado del crimen y condenado a muerte justo antes de morir pudo ver a la muñeca prometiéndole con la mirada que su muerte sería vengada mimic voces del más allá la historia está inspirada en la leyenda urbana surcoreana del tigre de chan san una criatura devoradora de hombres que vaga por chan san una montaña en la ciudad de busan se rumorea que tiene dientes afilados pelo blanco y se mueve rápidamente a través de las montañas atrae a las personas haciendo un sonido que recuerda al gemido de una mujer de piper poco después de la guerra de corea el flautista gurión y su hijo viajan a seúl un día hacen una parada en una pequeña aldea en medio del bosque el pueblo está infestado de ratas y el flautista hace un trato con el cabecilla del lugar para liberarlos de la plaga pero una vez cumplida la misión gurión será traicionado y su venganza convertir al filme en una negrísima variación del cuento del flautista de jamming white melody of dead esta involucra idols un grupo femenino lucha para alcanzar el éxito opacado por grupos más populares tras encontrar un vhs de un viejo videoclip sin publicar y con el título white se apropian de la canción y alcanzan el éxito de la noche a la mañana sin embargo una por una de las integrantes sufren finales horripilantes sbhs tiene algo inquietante y robarse la obra de alguien más nunca está bien bloody reunion esta es del 2006 y la pueden encontrar en youtube algunos alumnos y su profesora se encuentran por primera vez en 16 años durante una pequeña reunión de la clase pero el feliz encuentro se convierte en una pesadilla cuando uno a uno va siendo brutalmente asesinados las viejas heridas y recuerdos olvidados saldrán entonces a la superficie con cada uno de los asesinatos las zapatos rojos esta es del 2005 y también la pueden encontrar en youtube un día una mujer de regreso a casa coge un par de zapatos rojos de tacón que encuentra en un vagón de metro para descubrir a continuación que están encantados sus obsesiones se acrecientan despertando la envidia y la avaricia a través de misteriosas pesadillas con la ayuda de su nuevo novio intenta descubrir el misterio que rodea los zapatos rojos antes de que la maten a ella y a su hija pronto descubre que a pesar de que el propietario original escapó ileso la persona que los coja deberá morir con sus pies amputados en la caja de descripción les dejaré el link del especial de corea paranormal del año pasado donde estuve hablando sobre algunos fantasmas que atormentan este país al igual cuáles fueron esos fantasmas que inspiraron ciertos key dramas no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción activar campanita youtube compartir darle like y comentar para leer sus opiniones nos vemos en una próxima chao